Hola, hoy estamos en las oficinas de Priconsa entregando el certificado de edificio sostenible a una de sus promociones. Los sectores que forman el ecosistema de la construcción son uno de los motores clave del desarrollo económico en España y en el resto del mundo. Como resultado de la preocupación por ser cada vez más sostenibles desde una perspectiva global ESG, AENOR desarrolló junto a los sectores claves de la construcción la certificación de edificio sostenible. Un sello con el que AENOR cumple con el papel de dar servicio a las empresas para que puedan probar en la sociedad con la fuerza de los hechos certificados el compromiso de dichas empresas con los valores que importan de verdad a la sociedad. Priconsa en línea con compromiso que tiene con la sostenibilidad demuestra con la obtención de la certificación de edificio sostenible que el proyecto Priconsa está alineado con los criterios más exigentes de la sostenibilidad. Es sin duda la fase del proceso que mayor esfuerzo y compromiso requiere ya que una vez que superemos todo este proceso y este hito ejecutaremos esta certificación que hoy se comunica a toda la sociedad. Hoy recibimos en nuestras oficinas AENOR para recibir la certificación de edificio sostenible. Cuando recibimos la llamada AENOR invitándonos a participar en este proyecto no lo dudamos ni un momento. La sostenibilidad forma parte hoy de las decisiones de Priconsa y en nuestra actividad constructora la sostenibilidad tiene un peso importante. Por lo tanto, es una alegría para nosotros poder llegar a este paso intermedio, las certificaciones a nivel de proyecto y vamos a continuar con este proyecto hasta el final. Ya lo planteamos el primer día que nuestro interés era estar en el proyecto y seguimos esperando contar con la confianza de AENOR para poder culminar este y estar en proyectos futuros.